Conocerán todos ustedes los nombramientos en la reseña del Consejo de Ministros, pero como esta es ya la segunda ocasión en la que me lo preguntan, sí, efectivamente les confirmo este nombramiento. Entenderán ustedes que se confirme aquel sociólogo que acierta las encuestas, o sea que sí, queda el nombre confirmado. Lógico, cuando un sociólogo acierta las encuestas lo normal es que continúe. Aunque a estos no les hagáis caso que solamente son panfletos de la ultra extrema turbo derecha, es decir, bulos. Vamos a ver qué dicen sus homólogos de la izquierda. Pues pudiera parecer que derecha e izquierda opinan lo mismo. Pero a fin de cuentas, ¿qué sabrá el periodismo de números o de estadística? Si el gobierno dice que este tío acierta, se le sigue pagando un sueldo para que haga bien su trabajo. Va a tomar por culo.